Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Chicos, chicos, chicos Dime, mora ¿Qué pasó? Tengo que comentarles algo importantísimo No, hay nadie que nos cocine No, eso no tengo que contar ¿Quieres saber cuál es la cosa importantísima que tengo que decirles? ¿Tú también? ¿Ustedes también? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué habla? Está loquita, está loquita No, estoy hablando a mis moritas y moritos porque es así ¿Tara qué, taraquita? 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 ¿Eso existe? Sí, son mis bebés ¿Entonces los míos son abejitos? ¡Ya cállate, no empieces ya! ¡Ya, espérate para allá! ¡Chicos! ¡No llores! ¡Ve! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, no, no! ¡Te quiero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y ahora sí vamos! ¡Ay, Dios mío, este niño! ¡Los niños de hoy! ¡Oye, vení! ¡Ahorita sí! ¡Ya, escúchenme! ¡Les voy a comentar! ¿Ok? Lo que tenía... Algo... Les tenía que decir algo importante Así que, ¡prepárense! ¡Algo importante! ¡Sí, yo me preparo! ¡Me agarro duro! Algo importante ¿Te entendieron? ¡Ay, no, chao! ¡No! ¡Pero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué parado! ¡Ay! Es que quería... Quería bromearlos Porque son de gago a fiestas Es que, por ejemplo... ¡Ay! ¡Es que ahora haces tanto show Para decirnos una bobada de guisas! ¡Hala, miren! ¿Qué crees que estoy para... ¡Ay, bloques invisibles! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Es que fue tan invisible! ¡Toma un creeper ahí, invisible! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a Timo! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos a casa de Timo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos como nada! ¡No! ¡Vamos como nada! ¡Nada de común! ¡Nada de casa! ¿Por qué no? ¡Pero se nos está pasando! ¡Pero ¿para qué te vas? ¡Ali! ¡Ali! ¡Es mentirao! ¡Ali! ¡Ali! ¡Y Benny también se va! ¡Ay no! ¡Yo no quiero saber nada de esto! ¡Bueno ese se fue! ¡Yo me quedo acá! ¡Ya sé! ¡Son unos tontos! ¡Ven! ¡No! ¡Yo no! ¡Hola Benny! ¡Ah! ¡Timo! 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 ¿Por qué no habla a Timo? ¿Por qué tiene un ojo amarillo? ¡Timo! 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 ¡Oye sí! ¡Como que Timo está un poco más chiquito! ¿No? ¡Ah! ¡Es que como que le faltó comer la sopita! ¡Sí! 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 ¡Timo! ¡Ya está gordito! ¡Ah no! ¡Está gordito! ¡Pero no nos habla! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡No quiero! ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Qué le pasa a Timo? ¡No puede hablar! ¡Pero qué le estará pasando! ¡No entiendo! ¡Y! ¡Pero! ¡Timo! ¡Escúchame! ¡No! ¡No! ¡No hablas! ¡Timo! ¡Me miras! ¡Aquí me está mirando! ¡Pero no habla nada! ¡Ya sé! Creo que nos trata de decir algo ¡Ah! ¡Te está diciendo vayan con el mago! ¡Porque el mago tiene una solución para mí! ¡Y creyendo! ¡Ya sé! ¡Wow! ¡Magia! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Escúchame! ¡Nos está diciendo mentalmente que vayamos al mago! ¡Y que el mago tiene la solución! ¡Corre! ¡Así que vamos al mago! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Porque no está hablando! ¡Y tiene que haber un porqué! ¡Timo siempre habla bastante! ¡Y ahí no está hablando! ¡Así que corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos al mago! ¡Ahora sí puedes cantar! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Sí! ¡Innoran! ¡Innoran eso! ¡Innoranlo! ¡Tiene una cita que no pasó! ¡Es una cita imaginaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Mandos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡Porque me dejan atrás! ¡Porque te dejamos atrás! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡Ya está! ¡Llegaste! ¡Ya está! ¡Ya le pasa! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ya está acá adentro! ¡Hola señor mago! ¡Y este mago no es nuestro mago! ¡Soy el mago! ¡Es más joven! ¿Qué? ¡No! ¡Soy más viejo! ¡Pero y el mago que cono... ¡Es viejo en los años de los dinosaurios! ¡Pero y el mago que conocemos! ¡Se fue de vacaciones! ¡Me dejó aquí un momento! ¡Y usted nos va a ayudar a que mi mejor amigo Timo pueda volver a hablar! ¡Porque no puede hablar! ¡Es cierto que quiero que nos ayude! ¡Se... ¡Pero que necesitan! ¡Una poción o una instrumentación! ¿Instrumentación? ¿De qué estás hablando mago? ¡No lo sé! ¡Pero dime! ¿La poción o la... ¡La instrumentación! ¡Pues no sé! ¡Usted debe saber! ¡Usted es el mago! ¡Ayúdenos a que vuelva a hablar Timo! ¡Pero! ¡Entonces! ¡Abajo en el subterráneo! ¡El mago me ha dicho que hay una nueva poción! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí hay poción! ¡Sí hay poción! ¡Sí hay poción! ¡Vamos! ¡Gracias mago! ¡Gracias chao mago tonto! ¡Hasta luego! ¡Me cae mejor el otro! ¡Vamos chicos! ¡Eh! ¡Pues ese amigo también como que hubo problemas con este! ¡Sí! ¡Ese está más tonto que el anterior! ¿Qué puedo decirte? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Este mago no se hable! ¿Quiere? ¿Qué? ¡Sí pero a ver! ¡Pero pues a ver! ¿Qué quieren que haga? ¡Es nuevo! La voz apenas como que la está haciendo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es cosas! ¿Dónde están? ¡Apúrense! ¡Corran! ¡Pero que por ahí tú vuelas! ¡Yo no sé por qué vuelas! ¡Que voy a volar! ¡Que voy a volar! ¡Vamos a Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Sigue sin poder hablar! ¡No puedo hablar! ¡Es verdad! A ver, chicos Escúchenme ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? No quiero Déjalo ahí ¡Dejen de poder cosas! Escúchame, chicos Voy a tirar la poción Y supuestamente Esto va a hacer Que cualquier cosa Que le esté pasando a Timo Se solucione ¿Me entendieron? ¡Hazlo! Sí, pero pueden dejar De jugar con la puerta ¡Va! ¡Acerquense! 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 ¡Acerquense que tiene que caerte la poción! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Timo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Estamos? ¡Bacterias! ¡En la boca de Timo! ¿Estamos en la boca de Timo? ¡Mira! ¡Estos son bacterias! ¡Sácalas, sácalas, sácalas, sácalas! ¡Elimírenlas! 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 ¡No vamos a llegar ahí arriba! ¡Está muy alto! ¡Pero también está muy oscuro! ¡Ya sí! ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¿Por qué tenemos todo esto? ¡No sé, pero cogí muchas cosas! ¡Ey! ¿Me pueden dar mi armadura, por favor? ¡Yo ya tengo! ¡No! ¡Yo no quiero espada! ¡Yo quiero mi pantalón! ¡Ahí hay un pantalón! ¡Yo quiero una espada! ¡Yo quiero una espada! ¡Dónde hay un pantalón! ¡No tengo pantalón! ¡Ya lo tienes puesto! ¡Ya lo tienes puesto! ¡Ah! ¡Las botas! ¡Es lo que me falta! ¡Esto! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Pero a mí me faltan las manzanas doradas! ¡Alguien me regala una manzana dorada! ¡Por favor! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡Podemos llevar! ¡Pues sí! ¡No seas tonta! ¡Ay! ¡No quieras! ¡No quiero! ¡Chicos! ¡Pero escúchenme! ¡Si estamos aquí! ¡En la boca infectada de timo! ¡Ay! ¡Es que tenemos que descubrir por qué no puede hablar! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Pero! ¡Pero escúchame! ¡A ver tonta! ¡No hice las bacterias! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Por eso tenemos que descubrir qué es lo que está ocasionando! ¡Que su boca tenga estas bacterias! ¡Un baile del corrique! ¡Hora que avanzar! ¡Hora que avanzar! ¡Pero escúchenme! ¡Por algo tenemos! ¡Pero por qué ponen las antorchas! ¡Horita! ¿Por qué ponen las antorchas? ¡Desde cuándo una boca tiene una puerta a los cuatro! ¡No lo sé! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Escúchenme! ¡Tenemos que... ¡Eso ya lo habíamos resuelto! Estamos en la garganta de Timo Pero ahora el problema es ¡Que si el mago nos mandó aquí! ¡Es porque tenemos que arreglar algo que le está pasando a Timo Y por eso no puede hablar! ¿Me entienden? ¡Ahora! ¡Ahora el...! ¡No! ¡Yo no quiero estar aquí! ¿Cuál? ¡Molita! ¡Somos detectives! A ver, voy a oler el... Voy a rastrear las bacterias ¡Tro, tro, tro, tro! ¡Rastreo nada! ¡Oigan! ¡Pero escúchenme! Debemos estas armaduras y estas espadas y esto ¡Quiere decir que hay peligro cerca! ¡Qué hacer! ¡Quiere decir! ¡¿Uele hacer la bateria de Timo? ¡No lo sé! ¡No sabemos qué tenemos que hacer! la puerta ustedes creen que sean familiares que no nos peguen no responde escuchenme abrimos la puerta pero puede ser que nos ataquen la estrategia va a ser así porque no quieres usar de escudo voy a estar acá ahorita entre te cubrimos no lo sé pero por lo menos pudimos pero les pegaban ustedes los monstruos a mí no me pegaban a mí la verdad casi me matan o sea yo los tanqueo ustedes dos entonces fue por eso ustedes me defendieron ven ven y escúchenme ya pasamos esto si acá hay si acá han estado estos monstruos en la garganta adictivo quiere decir que aún tienen más monstruos estar detrás de esta puerta pero no la abran ay no ay no estoy viendo y miren por el huequito escúchenme chicos yo sé que tenemos miedo pero debemos salvar a nuestro amigo timo para que pueda volver a ver exacto pero también antes que nada ahora todo hay no hay medio no 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 me no Mac no me no y si por favor me voy y me ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ayuda! ¡No, Benny! ¡Yo no puedo, no puedo! ¡No, Benny, te tengo que dejar! ¡Ay, Benny! ¡No puedo! ¡No puedo morir en el cielo y coloquen spy point! ¡Ya va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya va a todo! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Lo hicimos! ¡Aquí estoy, chicos! ¡Con luck, pero estoy! ¡Aquí estoy con luck, pero estoy! ¡No me he estado tratando! ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¡Yo estaba en el cielo, Benny! ¡Voy, voy, voy! ¡Digamos que dejé vendido a Benny! ¡A la Benny! ¡Y Benny logró matarse, pero estaba a punto de morir! ¡Chicos! ¡No, chicos! ¡No! ¡Cierra ahí! ¿Qué te pasa? ¡Qué re de eso! ¡Ay, alguien pegó ahí! ¡Chao! ¿Qué te pasa? ¡No te viste en los primeros 20.000 cortes! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven aquí! ¿Qué pasó? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahorita me muero! ¡Hay que colocar spy point! ¡Ya, ya, ya! ¡Escúchenme! ¡Los monstruos cada vez son más fuertes! ¡Es verdad! ¡Y yo ya lo probé! ¡Me mandaron para donde Diosito! ¡Ven cállate pa' allá! ¡Ven cállate pa' allá! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Chicos! ¡Escúchenme! Creo que ya estamos cumpliendo la misión para que Timo vuelva a hablar. ¿Ok? ¡Vamos! ¿Y si le hacemos cosquilla a Timo? ¡A ver, cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¡No! ¡No le hagas cosquilla! ¡Pobrecito! ¡Ya, ya! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Poc! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Hola! ¡Volví! ¿Qué pasó? ¡Qué rápido! ¡Este le transportaste de ahí a ya! No, lo que pasa es que me enterraron una cabeza en la... Bueno, ahorita no digo nada. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme con esta pelea! ¡Escúchenme! ¡Ya hemos matado a dos niveles! ¿Ustedes creen que este sea el último nivel? ¿Ustedes creen que sea el último nivel? ¡Me vive algo muy grande! ¡Yo también veo algo grande! ¡Escúchenme! ¡Yo no veo nada porque están los dos saltando frente a mí! ¡No puedo ver! ¡Te pongo, te pongo! ¡Escúchenme! ¡Te pongo a ti! ¡Hay un monstruo grande! ¿Será el monstruo que está... ¿Será el monstruo que está lastimando a nuestro amigo Timo? ¿Será? Bueno, ¿quién va primero? Yo me como manzana, pero ¿quién va primero? ¡Ah, pero ven! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mátelo, mátelo, 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 mátelo! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Mátelo, mátelo! ¡Me mata a mí! ¡Me mata a mí! ¡Me mata a mí! ¡Ahí está! ¡Ya no hay más puertas! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo tenemos que ver! ¡Lo logramos! ¿Qué ver qué? ¡Segura! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues la poción va a terminar haciendo efecto y ya nos vamos a ir, tranquilo, el mago dijo eso, eres muy tonto. Pero chicos, ustedes que están ahí, si quieren, no, ustedes no, nosotros, chicos, ya cumplimos la misión de que Timo pueda volver a hablar porque ya derrotamos a todas las infecciones, pero ustedes que están allí, ustedes, para que Timo vuelva a hablar, tienen que dejar su like y suscribirse, y los suscribirse a los canales de mis amigos que están en la descripción. ¡¿Qué están haciendo?! Así que para que Timo pueda volver a hablar y podemos estar todo bien, no se olviden de hacer eso, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye. No, 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 no.